Que Dios nos bendiga en esta noche maravillosa, esta tarde linda, dígale que está a su lado, gózate en esta noche conmigo. Gloria a Dios para siempre. Damos muchas gracias al Señor por esta linda bendición de poder estar con ustedes. Quiero redimir muy bien el tiempo, aprovechar de hablar lo más glorioso, lo más grande, que es la palabra del Señor. Muchas gracias. Bueno, nunca ando solo, siempre estoy con mi esposita, lo solo sigo a veces, hace 33 años, ahí andamos para arriba y para abajo juntitos. Vamos gracias por esta linda bendición. Y como bien le hacemos nuestro hermano Timothee, que es el esposo de mi hija mayor, hizo una bendición poder estar cada vez que podemos llegar, lo hacemos con gozo. Parece más calero, pero es una gran verdad, siempre yo me digo, yo quiero venir a sentarme, a escuchar, a aprender. Para poder también crecer fuertemente con lo cierto. Pero me dicen, usted me diga, bueno, no me puso. Hablar de lo más, de la palabra es lo más glorioso, es lo más grande. Como andarme a negar, yo a ser el portador de la palabra. Entonces vamos a compartir esta palabra que Dios puso en mi corazón. Que batalla mucho y yo digo, Señor, ¿qué necesita el pueblo? No lo que quiere oír, sino lo que necesita escuchar. Amén. Y qué lindo que en esta tarde usted trajo hambre de oír palabras de Dios. Porque son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque solamente ellos van a ser saciados. Los demás se van a ir con la misma hambre, con el mismo frío. Pero los que traen hambre y sed de justicia en esta noche, seremos bendecidos. Y siempre lucho a esta última hora sentado, que Dios confirme la palabra. Y dice, Señor, voy a predicar esto, o esto, Señor. O, 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 ¿qué quiere que? Y a esta última hora lucho. Y sube el pastor a presentarme. Vaya, por favor, al libro de los hechos del Espíritu Santo. O los hechos de los apóstoles. Libro de los hechos, capítulo 16. Yo me reía solo ahí y decía, Señor, esto o esto. Me dijo, espérate. Dime algo, Señor. Señor, espérate. Y vámonos al versículo número 25. Cuando usted lo vaya encontrando, me dice, amén fuerte. Estuvimos predicando el viernes en José C. Paz. Fuimos muy bendecidos. Muy contentos de poder haber estado, alcanzar, haber llegado. No sé si alguien estuvo el viernes. A ver, ¿an tal vez los que estuvieron el viernes? Ah, vean, gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Y dije, voy a llegar sin voz a Paraguay. Pero Dios me dio dos ojos para el sábado. Y dije, Señor, ojalá que el domingo en la mañana, porque el culto era a las 8 de la mañana. Y dije, ¿quién va a llegar a las 8? Van a estar todos durmiendo. No, ya estaban ahí. Igual que usted. Dije, Señor, unge mi garganta. Y más que mi garganta, pone aire y oxígeno en mis pulmones. Y salimos en victoria. Dije, ahora descanso. Y tengo esta bendición grande. Libro de los Hechos, capítulo 16, verso 25. Damos lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice. Amén. No, no, habemos muchos. Para que se escuche tan débil ese amén. Porque usted no va a escuchar un cuento, un chiste. Usted no va a recibir cualquier cosa. Usted va a recibir palabra de Dios. Esa palabra que te puede sanar en esta noche. Esa palabra que te puede restaurar en esta noche. Esa palabra que te puede bautizar a través del Espíritu Santo con poder y fuego. En esta noche. No es cualquier cosa la que usted y yo vamos a recibir. Vamos a leer palabra de Dios. Hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice. Amén. Van a escuchar un de afuera y van a venir. Pero a medianoche. Orando Pablo y Silas. ¿Qué hacían? Cantaban. ¿Pero qué cantaban? Himnos. No cantaban rap. No cantaban chayachá. Aleluya. No cantaban guaraya. Cantaban himnos. Cantaban himnos. ¿A quién? A Dios. ¿A quién le vino a cantar a usted? A Dios. Cantaban himnos a Dios. Y los presos. Los oían. Los oían. Aleluya. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? Si alguno vino preso en su mirada. Si alguno vino preso en su fornicación. Si alguno vino preso en su placidio, en sus mentiras. Si alguno está preso de su engaño. Si alguno está preso de su doble vida. Si alguno está preso en falsedades. Escuche palabras de Dios. Escuche los himnos, los cánticos. Porque algo va a ocurrir en esta noche. ¿Por qué? Porque está el otro cofre. Porque está la banda. Porque hay oración. Y hay himnos al Dios del cielo. Y cuando se conjuga la oración. Y alabanza. Algo ocurre. Tome su asiento. Y ahora vamos por la bendición. Por la palabra no. Porque la palabra es bendita. Ella es la que nos bendice. Así que empieza a decir gloria a Dios. Aleluya. Entre más gloria a Dios. Entre más aleluya. Entre más alabanza hay en su boca. Más predico. Cuando usted se quede callado. Yo digo. ¿Qué más voy a hablar? Mejor me bajo. Si están todos durmiendo. Están todos cabeceando. Mejor me bajo. Pero si hay un pueblo vivo. Si hay un pueblo comiendo. Si hay un pueblo alabando. Me da un minuto. Pentecostal. Estuve predicando en una iglesia muy humilde. En un lugar que se llama. La Llewa. En Santiago. Un lugar muy rojo. Muy intenso. Ni la policía se mete. Estoy predicando. Y estoy predicando. Dios me da una palabra. Y predico. Y luego de la palabra. Viene una mujer joven. Con su hija. En brazos. Dijo. Pastor Jofre. Sí. Quiero decirle algo. Dígame. Estaría que yo tengo aquí en brazos. Tenía que haber muerto. Pero cuando usted. En un mensaje. En un mensaje. Usted predicó. Dios sanó a mi hija de fibrosis inmunal. Y yo quería venir a decirle. Que en esta noche. Dios aumenta mi fe. Por mi hija. Yo hoy día en la mañana. Escuchaba en la radio. En la institución de obrero. Que había un hermano. Que la vez pasada que estuve yo medicando. Oré por él. Le ministramos. Escuchó el testimonio. Recibe la palabra. Y el señor lo sanó de fibrosis pulmonar. Y yo le digo. Señor dice. Si está en el rostro. Si está en la mía. Y él dice. Bástate. Bástate de mi gracia. ¿Qué quieres? ¿Quieres sanidad o quieres la gracia de Dios? ¿Quieres tu casa o quieres la gracia de Dios? ¿Quieres un auto o quieres la gracia de Dios? ¿Quieres un puesto, una jineta, un pastorado, un diaconado? ¿Quieres la gracia de Dios? Soy lo que soy. Dijo el apóstol. Por su verdad. ¿Sabes por qué estoy aquí yo? Por su gracia. Y mientras pueda voy a abrir mi boca y voy a alabar a Dios y decir. Por tu gracia. Con fibrosis, sin fibrosis. No me importa. Por tu gracia estoy aquí. Y por tu gracia soy lo que soy. Usted es lo que es. Por la gracia del Dios del cielo. Que tremendo como Dios hace. Amén. Porque voy a decir, Señor, si tú sacas a otro y me acipas a hacer, que me acipas a decirme a mi niño y lo escucho, ¿por qué no lo hace conmigo? Bueno, porque Dios es soberano. Y puede ser hasta mi elijón, que Dios me diga el día que te sale, capaz que hasta la descarrés. Pero cuando te empezáis a frijir y estés tosiendo, ahí tú dices, Señor, yo dependo de ti. Señor, yo dependo de tu oxígeno. No dependo del tarro, dependo de ti. Qué lindo es el Señor. Así que todo lo que respire, ese versículo es mío, aleluya, y te lo comparto a ti. Si estás respirando, alaba Jehová, con todo, con todo, con todo, alaba Jehová. Uno nunca sabe lo que Dios va a hacer con tu vida. Ahí estaba Pablo. Silas. Había ido con Silas ahora porque Silas se había convertido en su compañero fiel de milicia. No como el predicador que dijo, Dios me diga a mi hermano Pablo y a su esposa Silas que estaban presos. Desde Jerusalén lo acompaña Silas al ministerio, trabajando en la obra del Señor. Dios me diga a esos Silas que tienen tiempo para sentir a Dios. Algunos tienen tiempo para el cine, tienen tiempo para el shopping, tienen tiempo para la cancha y no tienen tiempo para sentir a Dios. Tienen tiempo para el trabajo, para la hora extra, y no tienen tiempo para llegar a la casa del Señor. ¿A dónde vas Pablo? ¿A misionar? Vamos, yo te acompaño. Y ahí andaba Pablo y Silas predicando y misionando y predicando la palabra del Señor. Y cantando himnos al Dios del Cielo. Le digaba la palabra y viene Dios, viene el Espíritu Santo y abre el corazón de una hermana que estaba atenta a la palabra del Señor. Y como Dios le abrió el corazón, ella dijo, si tengo el corazón abierto, escucharé la palabra. Y se convirtió en hermana. Abre su corazón. Despierta que todo el mundo y abre el corazón. Allá atrás abre el corazón. Venga tu palabra mi corazón. Entra tu palabra mi vida. Ay, qué lindo. Yo lo digo con autoridad, que la palabra tiene poder. Y en esta noche puede ser algo extraordinario la palabra y la otra vez. Y la hermana le dijo, les ruego por favor no se vayan. Por favor les ruego. Porque a donde hay palabra, a donde hay un hombre de bendición, uno no quiere que se vaya. Pasa la hora, pasa el tiempo y dice, dale Señor, dale Señor. Habla mi vida. Y compartimos y somos bendecidos. Y uno quiere seguir escuchando esa palabra. Cuando es palabra de Dios. Cuando es palabra de hombre, uno se aburre, se duerme y dice que termine luego este, nos vamos. Pero cuando está la palabra de Dios, fluye, fluye, fluye. La gente pasaba un día, una noche, dos días, tres noches. Ahí tres días la gente no comía, la gente ayunaba y escuchaba al maestro. Y no querían irse porque había una palabra. Claro que a veces hasta los apóstoles. Maestro. Lleva un poquito tarde, porque no les pide la gente que se vaya. Estaban más contentos los hermanos que los apóstoles. Justo sus apóstoles, Dios, no vinieron. Gloria a Dios. Porque a veces son masivos. Le queremos cerrar la boca a Dios. A Dios no se le puede cerrar la boca. Usted escuche palabras del Dios del cielo. Y bueno, se quedaron algunos días Pablo y Silas, haciendo la obra misionera, predicando. Y había entre ellos, esa multitud y esa gente, había una muchacha con un espíritu de admiración. Pero era terrible fiel. Andaba todos los días detrás de Pablo y Silas. Igual que hay algunos aquí que son terribles fieles, pero son envidiosos. Son terribles fieles, pero no vienen a gozarse, vienen a colar. Ay, no lo hizo bien. Ay, los equipos no sonaron bien. La hermana no cantó bien. Vino este, no vino este. Son terribles fieles, pero no andan buscando la bendición. Y algunos los mandan. Camuflados. Vienen como los gabaonitas. Se meten entre medio y están escondidos. Pero no, están con nosotros, pero no son de nosotros. Se notan porque no alaban a Dios. Se notan porque no abren su boca. Se notan porque no se gozan con los que se gozan. ¿Y usted no alaba? ¿Y usted no canta? ¿Qué no le gustó el predicador? Es muy chiquitito. ¿Qué no le gustó el terno, el traje? No se va sin pillar los gabaonitas. Así que por muy camuflado que estés por ahí y estés escondido, el Espíritu Santo de Dios te saca y te descubre. Ay, ahí vienen los siervos, los ministros del Dios del Cielo. Pablo dijo, esta no, esta Dios te reprenda. Uno viene a hablar del siervo, Dios te reprenda. Tienes un espíritu que choca a mi espíritu. Tienes un espíritu contrario al Espíritu Santo que está dentro de mí. Y en esta misma hora, te ordeno, en el nombre de Jesucristo, sal fuera, sal, sal, sal fuera. Si hay un espíritu dentro de ti que te está atormentando, no eres tú, es ese espíritu. No te vayas tú, deja que ese espíritu salga de ti. Pastor, hay noches que no puedo dormir. Hay un espíritu que te atormenta en la noche. Hay palabras de ciencia, estate atento, hay palabras de ciencia en esta noche. Ay, Dios mío, hermano, hermano, que te querías quitar la vida con espíritu de suicidio. Escúchame en esta hora, no eres tú, es el espíritu inmundo que te está atormentando. Dile en esta noche, sal de mi vida, sal de mi corazón. Sí, puede haber un espíritu de suicidio en un joven, en una señorita. Pero cómo está en la iglesia, no importa, el diablo no ve nada, y Dios lo reprenda. Hay pastores que se han quitado la vida, evangelistas que se han quitado la vida, jóvenes, señoritas que se han quitado la vida, hijos de predicadores que estamos predicando, que estamos alabando a Dios, y muchos hijos encerrados en la pieza, maquinando, queriendo quitarse la vida. Mientras nos gozamos nosotros, quizá hay un hijo que quiere suicidarse, quizá hay un hijo, una esposa, angustiada y desesperada. Pablo le dice a esa muchacha, no, sal fuera. No, 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 me voy a olvidar con eso. Ponte en pie, iglesia, ponte en pie, cerra nosotros, clama, clama. Si tú teníais deseos de suicidarte, ven, corre, vamos a reprender ese espíritu de suicidio. Ven, ven, el Espíritu Santo te habló. Ven, ven, vamos a reprender ese espíritu de suicidio. Sí, si está ahí, si está ahí, ven, sácalo en esta noche. Ven, él nos habla por si acaso, él nos habla por si acaso. Ven, ven, ¿dónde estás, hermano, hermana, joven, pastor, hermana? Ven, ven, no es para avergonzarte, no es para ridiculizarte, es para sacar fuera ese espíritu de suicidio. Y no, si estás ahí, si estás ahí en esta noche, ven, si pasó por tu mente quitarte la vida, si pasó por tu mente suicidarte en esta noche, dile no. ¡Fuera! ¡Fuera! Ven, ven, pastor, líder, predicador, no importa quién seas. Ven. ¡Quita! ¡Ay, papá lindo, papá lindo! ¡Oh! Vamos, inglesa, métete en este clamor, métete en este clamor. Vamos, sirvito, vamos, sirvito. Eso, vámonos por ti. ¡Vamos! ¡Vamos! Ven, ven, te estamos esperando. Ven. Ya seguimos con la palabra, pero el espíritu está administrando. Ya seguimos con la palabra, pero el espíritu está siendo alboriado. Corre, corre de ahí atrás. No tengas vergüenza, no tengas miedo. En esta noche, después de tu santo olor. ¡Osa! ¡Ina! ¡Osa, vaya! Ven, 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 ven. Te vas a ir libre en esta tarde. Te vas a ir fortalecido, ¡fortalecida! ¡Socra, vaya! ¡Ura, va! ¡Sí! ¡Va, Isa, vaya! Ojalá cierren tus ojos y vienes y empiezas a acabar. Buena cobertura por tus hijos, por tus nietos. Buena cobertura por tus hijos, ¡Va, Isa, vaya! 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 ¡Va, Isa, vaya! Buena cobertura por tus hijos, ¡Va, Isa, vaya! Buena cobertura por tus hijos, ¡Va, Isa, vaya! ¡Gracias! 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 ¡Vadie todos! ¡Se sirve por quien has borrado el pecado! ¡Gracias! 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 ¡Voy a thrilled peace! ¡Gracias! ¡Vamos a decirle, este santo hombre no calles! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Toma de su asiento, no deje de llamar! ¡Agró tremendo, agró tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Usted no sea un espectador! ¡Usted sea un adorador! ¡Ay, el Espíritu Santo, Dios mío! ¡Ay! ¡Hay algo extraordinario! ¡Agua estaba en oración! ¡Agua estaba en ayuno! ¡Sin estaba en oración! ¡Sin estaba en ayuno! ¡Y eso no cambia la danza! ¡Amén! ¡Ay, el Espíritu Santo, Dios mío! ¡Ay, el Espíritu Santo, Dios mío! ¡Se escuchan las campanitas! ¡Se escuchan las campanitas! ¡Cuando las campanitas sonaban en el lugar santísimo! ¡Es porque el sacerdote estaba vivo! ¡Y si el pueblo escuchaba sonar las campanitas, el pueblo se gozaba! ¡Cuando no suena el púlpito! ¡Cuando no suena el tal! ¡Cuando el sacerdote no suena la campanita! ¡El pueblo se asusta! ¡El pueblo se preocupa! ¡Y lo único que tiene que hacer es tirar el cordero y sacar al muerto! ¡Todo no tiene que ser tan disperso, pero el Espíritu Santo es así! ¡Era el mío de permiso a nadie! ¡No me entiende! ¡Y lo que él quiere hacer! ¡Pero nosotros estamos tan cuadraditos! ¡Punto número uno! ¡No estoy en contra de los puntos, pero me cambia! ¡Porque no le damos libertad al Espíritu Santo! ¡Si yo le traje un mensaje con homenía, está el nojo de Dios, va a libertar a ese Espíritu! ¡No lo hace! ¡Porque controla el hombre del mensaje! ¡Pero cuando el mensaje lo controla el Espíritu Santo! ¡Cámbia la cosa! ¡No hablo de que no hay que creer, de que no hay que prepararse, de que no hay que prepararse, de que no hay que... ¡No hablo de eso! ¡Estoy hablando de que en vez de una palabra de lo que estudiaste, de lo que preparaste, dale la libertad a la Espíritu Santo! ¡Que no tengas nunca temor, pastor, obrero! ¡No nunca tengas temor que abrir tu boca y predicar lo que Dios no! ¡Porque siempre va a haber alguien que abra el corazón, escuche! ¡Y de alguna manera con los que se devuelvan, no importa, pero que se vayan con la palabra en su corazón! ¡Esta muchacha fue libertada! ¡Como en esta tarde también hay liberación! ¡No hay que hacer show ni expectarlo, él viene libertad y se acabó! ¡No hay que hacer show ni expectarlo, él viene libertad y se acabó! ¡No hay que hacer show ni expectarlo, él viene libertad y se acabó! ¡Lo único que se enojaron fue obtener una renta con ese devolvín! ¡Se enfurejeron! ¡Se les fue la ganancia! ¡Se les fue la utilidad! Aquí no tenemos nosotros ninguna ganancia ni ninguna utilidad. Aquí los papeles no vienen a pedir por una ofrenda de orden de diablo. Yo aquí no tengo que buscar plata, ¿no? Hay un sacrificio con mi esposa y nosotros que pagamos en otros pasajes y yo no tengo que buscar el aplauso, no tengo que buscar un púlpito, ni tengo que buscar cámara. Ahí en Santiago de Chile yo no me dejó un púlpito y me dijo aquí predica y aquí habla esta palabra. Lo que estamos aquí es porque traemos palabra de Dios y queremos bendecir al pueblo de Dios. ¡Esto no se vende! ¡Esto no tiene precio! ¿Cuánto vale eso? No, aunque usted venda su casa, aunque usted venda su auto, venda sus propiedades, y aquí todos nos tendríamos que vender todo lo que tenemos y ni con eso alcanzamos a pagar el precio de esta palabra. Atento porque el estudiante nos ha golpeado a ofenderlo, aunque sí. ¡Aleluya! De repente vamos a saltar a uno que nunca saltaba, siempre estuvo así en el puerto. La verdad es que el Señor nos va a tocar y de acá hay como un cable de corriente. ¡Aleluya! Sigamos. ¿Cuántos están aquí todos los días? ¡Aleluya! 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 Entonces donde la autoridad le dice, tenemos un problema, ¿qué pasa con estos que adegaron, estos que aparecieron? ¿Qué pasa con ellos? Estos vienen a estorbarnos. Estos vienen a ser los problemas. ¡Aleluya! Estobren su boca, predican, cantan. Ya van a hacer la tía, ¿por qué no se van a acostar? ¡Aleluya! Y se van en la micro, y la micro se mueve para allá, se mueve para acá. Parece que se va a dar vuelta el micro, el omnibus. ¿Cómo le dicen acá? El colectivo. ¿Cómo los callos? No, los callos. ¡Ay, Dios mío! Mira, mira. Danos un minuto. Ya. Estábamos los costos, la iglesia era muy chiquita. Piso de madera. Una iglesia muy chiquita, donde empezamos a crecer nosotros. Y estuvo el corte maravilloso, con esta presencia de Dios. Gracias a Dios. Y esa vez que el Señor no bautizó a nadie. A nadie. Pero dijimos, bueno, malgada será. ¡Sí, amén! Y eran casi las doce de la noche. Yo estaba tomando doce con mi pastor, con mi esposa. En la casa de mi pastor regresaba años. ¡Aleluya, Dios mío! Y de repente llegó un hermano que vino. Y me lo quedó. Y nos asustamos. Algo le pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La hermana Nancy. La hermana Nancy. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? No sé. Está ahí en Bancata, en Caninay. ¿Qué pasó? No sé. Algo le pasó. Vamos, vamos. Dejamos a los dos. Seguimos todos corriendo. Llegamos a la esquina. Y la hermana Nancy. Y la hermana Nancy. Y la hermana Nancy. Las doce de la noche. Y empezaron a llegar más hermanos que al culto. Venga, ahí llegan los orgullosos. Ahí llegan los agonósticos. Ahí llegan los incrédulos. Ahí llegan todos esos que no van al culto. Eso es locura. Esas tonterías. No, amigo mío. Eso se llama poder de Dios. Eso se llama aquí estoy yo. Eso se llama presencia mía. En el medio de mi pueblo. ¿Qué hacemos? Hagamos un punto de predicación. Dos y media de la noche. Cantando un poquito en la calle. Y la gente salía de la calle. Y la niñita salía. Y el hoyo cantando. Y el hoyo llorando. Dos y media de la noche en la calle. El hermano tomó el micrófono y dijo. Vecinos. No estamos curados. Venimos de la iglesia. Y en la iglesia Dios nos habló. Y aquí así en el otro. Y estamos bautizando con poder. Si tenemos que hacer la creación de Pedro. A las dos y media. Una de la mañana en la calle. Ya. Y si hayamos hermanos. El Señor terminó el culto también. Dos y media. Una de la mañana. Y la hermana. Viene el hermano de Juan que era el esposo. Doy nombre porque sin nombre es Cahuil. ¡Chile! Juan Calderón. Ojalá te digo. Amén. Y empezó. Y se llevó al hermano de Juan. La esposa pasada. Dime de Juan. Dime de Juan. Sí, sí. Se le llevó al hermano de Juan. ¿Para qué? Sí. Vicencia. Sí. Padre. Y el hermano llegaba a su casa llorando. Usted no llega a ver Teren. Llega labando a Dios. Sí. 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 Nos fuimos para acá. A las 3 de la mañana. ¡Alo! ¡Alo! ¡Ah! ¿Qué pasó ahora? Uno está en la siena de campaña. Con eso ya hasta las 3 de la mañana. ¿Qué hay hasta la siena? Cosándote. ¿Qué pasó? ¿En el monofán? ¿En el monofán? ¿Qué pasó? Toda la casa de monofán. ¡Amén! ¿Qué pasó? Le daba a ser la hija. La hermana Ana Claudia. Es que llegó mi papá empujando a mi mamá. La botón. No. Es que mi mamá ahora está allá en el baño. Allá. Y está en el baño. ¡Ahí está en el baño! ¡Ahí está en el baño! Los bautizos de señalaron después de la mañana. Al esposo. ¡Y la esposa! No es como ahora que usted le da un tiridón. Un ratito y se acabó. Ahí la hermana estaba. La hermana estuvo una semana hablando el lenguas. Llegaba al negocio y decía... Ahí hablaba el lenguas y no podía hablar. ¿Qué? 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 La presencia en la esposa? No era un chispazo. No era un culto. No era una reunión. Se acabó. Esto no se acaba. Han pasado los 40 años. Han pasado los 30 años. 20 años. Y él sigue haciendo lo mismo. Sigue bautizando. Sigue llenando. Sigue fortaleciendo. Sigue rompiendo caderas. Sigue hablando. Sigue teniendo un dominio de la iglesia. ¡Viva! El pastor va a quedar sin pos. Aunque quede sin pos. Estando con mi esposa. ¡Ao! Posso argentino. Algunos de los paraguayos no hubiesen entendido. Saludos a los malos que conocen ayer. Bueno, ¿y qué hacemos por esto? Me damos los presos. Por escandaloso. Un día tuvieron ahí el preso a nosotros. Por escandaloso. Y yo les dije que no hay una excusa en mi mano. Si ninguno se va y todos nos quedamos aquí. Ahí no les va a sentir dos furgonos. Tendrían que mi colonia no tenía dos mil. Tendrían que mi colonia no tenía dos mil. ¡Amén! Y si les dije que no. Y yo no voy al pastor. Todos ustedes les dije que no. Todos ustedes se van a decir que no. Si se va a mi pastor. Todos nos vamos con mi pastor. ¡Amén! A ver si se me viene a tomar preso aquí por escandaloso. ¿Cuánto hay? ¡Aaah! 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 Habría que entrar como diez microbuses. ¡Aaah! Entonces el ministro le dijo. Ya, solamente me cortas el mejor. ¡Chao! ¡Sí! ¡Amén! A ver si se va a llegar. Y el novio que llegamos aquí. Nos ponemos a estar en el perro. ¡Amén! Pero eso que nos lleguen en el chat. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, salen! ¡Ay! Bueno, Pablo y Silas nos volvieron la misma suerte. A ella los pecaron y les hicieron tiras sus ropas. ¡Ay, Dios mío! Los dejaron semisnudos y los dejaron desnudos. y los azotaron, los golpearon. Hoy que gana tengo de golpear a algunos que están ahí conmigo. Hicieron un nevadín, un par de bolsillos. Dentro de la espada de 19 años. Fíjate que... Nosotros nos tocamos pegando. Llegan ahí a la cárcel, se dice, ven para acá. Sí, díganme. Encerro esto. Y no lo guarden ahí, no lo guarden ahí. Ahí al fondo. Esto no se está. Esto es un peligroso. ¡Aleluya! 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 ¿Y qué hago con los adventistas? Tráelos más adelante, hermano. Los peligrosos son los pentecostales, los que alaban a Dios, los que hablan lengua, los que predican, los que ven, tienen el Espíritu Santo, los que se van, los que nos vamos, los que esperamos que en cualquier momento suene esa trompeta. ¡Aleluya! 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 Asegúretelo al fondo. ¡Pónganle cepo! ¡No me lo deacuiden! Ya porque luego que ha entrado Pablo y Sina. No sé quién es Pablo, no sé quién es Sina. Dice Pablo, tú eres Sina. Ya. Cambié la carita entonces. Ahí estaba Pablo y Sina. ¡Con cepo! ¡Al fondo los tenía! ¡Todo azotado! ¡Todo! ¡Y no les pegaban a ganarse con un mal! ¡Aleluya! ¡Lo hacían tiras sus caras! ¡Aleluya! ¡Caballote! ¡Porque esto era el romano! Y el látigo romano, si usted no lo conoce de la historia, se eran tiras de cuero con puntas de acero. ¡Caballazo! ¡Ay Dios mío! ¡Rompía su carro! ¡Oxamay! ¡Ay Dios mío! ¡Yo no quisiera encontrarme ni siquiera con un maldito! ¡Ahí estaba! ¡Azotados! ¡Caballazo! ¡Con sus ropas hechas con tiras! ¡Encerrados! ¡Y le ponen cepo a sus pies! ¡Ahí estaba! ¡Encerrado! ¡Y el carcelero! ¡Él cumple su trabajo! ¡Pues el cepo se fue! ¿Se fue? ¡¿A dónde se fue! a dormir gracias por estar atento a la palabra y conocer la escritura se reconoce en esta noche miren, miren, aquí hay como 30.000 y uno mismo se fue a dormir porque no están recuadrados son dos presos más nomás y que son que van a ser dos presos encerrados, más encima golpeados machucados, sangriantes sin roba, indefenso encerrados ¿qué hora hay? tres palandos ¿qué tal vez son los caseros? ¿qué hora hay? dos palandos ¿qué tal vez son los caseros? uno palandos ¿está así el casero? ¡aleluya! 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 No, no es un temblor. ¡Ay! ¿Qué es lo que es esto? ¡Ay! No es temblor. ¿Qué es lo que es esto? ¿Esto es un terremoto? Empezaron a caer las paredes. Empezaron a caer las puertas. Las cadenas se empezaron a cortar. En medio del terremoto. Dios empezó a libertar. A ver si que temblor. Si lo veía así. Todavía sigue. Ahí todavía sigue algo lindo. El carcelero estaba durmiendo. Pero Pablo y Sila estaban orando. Y cantando himnos. Al Dios del Cielo. Ellos dijeron Pablo. Silas. No es tiempo de dormir. ¿Te duele la espalda? Estoy sangrando. ¿Y cómo estás tú? Te veo todo machucado también. Te veo todo machucado también. Pero oremos. Terminó la oración. Y dijeron. Sila. Cantemos un corito. Cantemos una alabanza. Pero todavía te queda ganas de cantar. Mira cómo estás. Mira cómo estás. Mira cómo te tiene el diablo. Pero todavía quieres cantar. ¿Pastor? ¿Todavía quieres cantar? ¿Todavía quieres cantar? ¿Predicador? ¿Todavía quieres predicar? Corista, ¿todavía querés tocar? ¿Todavía querés alabar? Diablo mentiroso, me pregunta ¿todavía quieres predicar? Sí, todavía quiero predicar Que no se vayas tirando ambiente, ya voy a terminar Que no se vayas tirando ambiente Cuando estaba, préstame esa silla por favor, cuando estaba, perdóneme que sea tan expresivo Pero es que estoy vivo Ahí estaba, ¿quién estaba? A este le despertó el terremoto No vio nada Y lo único que vio, aleluya, la volvadera Y la cárcel echó tira Sacó su espada Y dijo me voy a matar Porque la ley romana dice que tengo que pagar con mi vida Si se me arranca un preso Y se va a matar Y al fondo ¡Aleluya! ¡No te hagas ningún mal! ¡Estamos todos aquí! Pablo y Sila estaban al fondo La polva aérea y la oscuridad no se veía nada ¿Cómo Pablo y Sila están de Dios? Hay alguien que se llama Espíritu Santo de Dios Le abrió los ojos a Pablo así Le dijo, mira ese hombre se quiere matar Díganle que no se mate Y aquí mira Viene el carcelero y dice Tráiganme luz Estaba todo oscuro ¿Qué pidió el carcelero? Luz ¿Qué tienes que pedir tú en medio de tu oscuridad? Luz Es a mis pies Tu palabra Y lumbrera A mi camino Él pidió luz Y cuando le trajeron luz Ya Pablo y Silas No estaban quejándose de dolor Ya no estaban con los cepos Sino que este con la luz Corrió Y dice que cuando ve a Pablo y Silas Dice que se echó a sus pies Y hace la pregunta linda ¿Qué tengo que hacer Para hacer sal? Un terremoto necesario Este terremoto no fue ni para Pablo Ni para Silas Ni siquiera para los presos Porque no se arrancó ninguno Esto fue para el que estaba durmiendo Esto fue para el que estaba descuidado Esto fue por amor a ese hombre Que no mostró ningún interés de nada Esta palabra es para ti Que te estás quedando dormido Predicador despierta Obrero Pastor Pastor Despierta Corista Despierta Ministro Despierta Hermana Despierta Este terremoto es para ti Este terremoto es para despertarte a ti Cree tú Y serás salvo tú y tu casa Creo Vamos a tu casa le dijeron En esta noche Si usted estaba como el carcelero Relajado Durmiendo Dios tuvo que provocar todo un terremoto Tengo que provocar todo un poder Por amor a tu alma Porque Dios no quiere que te quedes tendido en el camino Dios no quiere que te duermas Dios no quiere que permanezcas tirado Como que si no tuvieras ninguna esperanza ¿Sabe cómo me quiere ver el diablo a mí? Me quiere ver con un tarro de oxígeno Me quiere ver en una cama Me quiere ver con mi boca cerrada A mi familia llorando Pero Dios reprenda el diablo Para eso tú abres tu boca y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Pero pastor no me das No importa Alaba a Dios Alaba a Dios No te quedes dormido Y si en esta noche Escuchaste palabra Y la entendiste Yo quiero orar por tu vida en esta noche Quiero orar para que te despierte el Espíritu Santo de Dios Despierta Levántate Es tu tiempo Ahora No No mañana Vamos a orar Ven pasa Y el coro nos acompaña Venga, venga Venga, vámonos por ti Venga, venga Pase por los pasillos No se arrodille Paradito, paradito Venga Vamos a orar Pase, pase, pase Venga Predicador Pastor Líder Evangelista Misionero Tremendo problema Cantemos al Señor Sigas Canta Ven 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 Se me tiró la cadena Y aquella ruta En cuarentena La vida Se me tiró el Señor El mar rojo su paso no pudo detener Y en su cauce se me les brindó Y quedó el enemigo sepultado en aquel mar Y la nube del día nuevamente apareció Hacia la alma Y aquella roca que ove El agua de pesante al pueblo de mi padre Y el mar de los amantes Que se decidió a dar a un ser Y sus destinos jamás se envejecieron Y con las manos después de la luz Hoy también como ayer Hay un pueblo que se va A la muerte de varios días Y es el fuego el que implica Y es el fuego el que muy pronto llegará Y el que volverá Y el que volverá ¡Gracias! 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 Ahí está! Ahí está Sigue trabajando el Espíritu Santo de Dios Sin instrumentos También se puede alabar a Dios ¡Gracias!